Juan de la Casa Grande Política Argentina Ella me enseñaba que el trabajo era patrón para ella y yo tenía que darle la pasión. Y la única manera que era, pues yo iba a seguirla. Y la verdad, encima decía el típico loco que iba a hablar de estar un perro corriendo, pero ella iba gustándola. Me enseñó que tenía que disfrutar cada día de mi trabajo. Me he tirado guía, 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 sin hacer café, por ella, por estar ahí. Me enseñaba que iba solo por la salta. Digo, no, no, yo voy por mi perro, que mi perro tiene que estar en la calle y tiene que estar disfrutando. Y por eso te doy la gracia a Blanca. Y a veces pido perdón, porque me da mucha pena en la mañana. Me ha caído pensar en Dios y todo el mundo, que hasta mi casa, yo, mi perro, siempre he mirado por ella. Siempre he luchado por tener que dar un premio y por mirar a mi perro, porque realmente ella es la estrella, casi la estrella. Te doy las gracias por ayudarme. Y también a mi perro, tío, siempre he estado ayudando, y con la perra ahí, en casa. Y nada, yo voy a decirle gracias tanto. No sé si tendré fuerza para seguir trabajando con los perros, pero si lo hago, lo haré solo con ella. Y si lo hago, seguiré igual que siempre, pero solo quiero respetar tu honor. Y a todos vosotros gracias, porque lo que acabo de decir, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos, la parte esa de mi corazón, todos los que estáis aquí. Para mí, para mí, queda mucho de vosotros ya de ser hermanos, pero ahora sí que estaré, os deis contar conmigo para venir. Así que, hasta siempre, Blanca, y gracias. Gracias, gracias, y mil gracias. Blanca. 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 Gracias.